Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy vamos a conversar de una enfermedad silenciosa, pero que a la vez trae muchas consecuencias a nivel físico, a nivel social y a nivel familiar. Y esta es la fibromialgia. Y la persona que padezca, pues obviamente va a saber lo que significa, puesto que en la fibromialgia, al parecer, se ha encasillado en enfermedades que no sabemos cómo se llaman, pero pues la persona se siente enferma. ¿Y qué es lo que principalmente tiene? Bueno, es un trastorno en el cual hay dolores musculoesqueléticos generalizados, siempre acompañado porque fatiga, problemas de sueño, problemas de memoria y pues cambios en el estado de ánimo. Pues la persona se ve saludable, se ve bien, no se ve adelgazada, no se ve pálida, pero ya se siente enferma. Entonces es una de las patologías que dicen muchas de las personas que la padecen que es muy solitaria, porque es como, ¿otra vez le duele algo? ¿Cómo? Pero a usted siempre le duele. Usted siempre tiene un dolor, pero yo la veo bien. Entonces son ese tipo de cosas que hacen que la enfermedad sea un poquito, pues mucho más complicada de tratar y mucho más complicada de visualizar. ¿Qué síntomas tiene? Dolor generalizado y duradero en todo el cuerpo, problemas para dormir, problemas de hinchazón, estreñimiento, sensibilidad a la luz, al ruido, a los olores, a las temperaturas, por eso es que les dije que es un problema también a nivel social y familiar, rigidez en los músculos y las articulaciones, sensibilidad al tacto, hay personas, depende del momento en el que estén, que hasta un abrazo va a ser doloroso. Estumecimiento y hormigueo en los brazos y las piernas y problemas para concentrarse, problemas de memoria, todo se les va a olvidar. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones nutricionales? Porque sí, sí, sí las hay. No significa que con la alimentación vamos a quitar toda sintomatología, pero sí podemos disminuir un poquito, pues algunos alimentos que tal vez van a generar un poquito más de inflamación y que van a hacer que todavía el cuerpo nos duela un poquito más. Importante decir que nunca, nunca, nunca van a sustituir los tratamientos médicos. Cereales y leguminosas, preferir todos los complejos, ojalá los integrales y las proteínas de origen animal. Los integrales traen pues componentes que más bien nos ayudan a desinflamar, entonces pues es importante consumirlos. Vegetales, todo lo que sean vegetales, vitaminas y minerales van a ser importantes, ojalá dos porciones al día, siempre en el almuerzo y en la cena. Frutas, pues también dos porciones al día. En el lácteos, dos al día también, ojalá que sean descremados y bajos en grasa, pues también son, generan menos procesos inflamatorios. Carnes, pues desgrasadas, preferiblemente las carnes blancas y el pescado. Azúcares y grasas, pues preferir azúcares en poca, muy poca cantidad. Y en grasitas, pues también grasas, ojalá que no sean saturadas y que no sean, que sean principalmente como semillas, aceites de mejor calidad, como el de girasol, el de canola. ¿Ok? Preferir alimentos también que sean fáciles de cortar, que sean suaves para evitar pues procesos en los cuales también nos dañemos, acordemos que nos vengan mucho las articulaciones. No utilizar demasiados productos con condimentos, también son inflamatorios como el consomé, la salsa guisana o la salsa china, todo eso también genera mayor proceso de inflamación. Beber dos litros de líquido al día, preferiblemente agua, evitar el consumo de alcohol, reducir el consumo de sal y de condimentos artificiales y pues limitar el consumo de comidas procesadas, ya que ellas también generan un proceso pues aún mayor de inflamación. Y recordemos, pues también el tratamiento médico y con todas esas recomendaciones podemos disminuir bastante la sintomatología. Y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!